Música Señores nos encontramos en Caribbean Cinema para ver una película, mire yo se que ya vimos la 1, vimos la 2 Y ahora pues venimos con la 3 de Sanky Panky, claro que si, aquí pues en esta película vamos a ver que es lo que se trae del Sanky Panky Del típico Sanky Panky que conocemos, y usted tiene que venir conmigo, acompáñeme Música Ven señores aquí nos encontramos con Carlos Nido, como se siente después de ver la película acabada? Pues complacido, porque tuvimos una reacción del público espectacular, mucha risa y muchos gratos recuerdos de toda la filmación Que la verdad que creemos, creo que tenemos un gran producto en la mano Mira, yo creo que trabajar con los 3 Sanky Panky es fácil, ellos hacen comedia, uno los mira y se ríe Como toda historia pues hay que armar un gran muñeco para hacer una película y eso es un trabajo o algo y estamos complacidos con resultados Entonces si esta pues llena las expectativas, viene la 4 Si Dios quiere, el público va a decir, invitamos a todo el público dominicano a que disfrute de este patrimonio que están exportando internacionalmente Esperamos que sea bien fuerte aquí en la República Dominicana, igualmente en Puerto Rico, en Cuba, en Perú, en Panamá y el mercado hispano de los Estados Unidos Así será Bien señores, ahora estamos con quien se encargó de la dirección de la película Sanky Panky 3, Eduardo Ortiz ¿Fue difícil trabajar con estos 3 personajes los Sanky Panky? No, fue todo lo contrario, fue divertido, cada día era una experiencia nueva Bueno, yo creo que nos reímos más fuera de cámara que lo que hay en cámara Digo, la película está buena, pero fuera de cámara era demasiada la risa Se mantiene lo que es la calidad de Sanky Panky, desde la 1 a la 2, que excelente película Ahora comienza 3, vamos a romper el cine Bueno, eso decide el público, eso decide cuando la vean Estoy nervioso porque obviamente uno hace las películas para que la gente la acepte Yo puedo tener mi versión, pero existe la última palabra en el público, así que por favor, no vayan a verla Así que invito a todos ustedes que vengan a todos los cines de la República Dominicana a ver Sanky Panky 3 Que es una franquicia que nació en Santo Domingo, pero ahora en Mundial Puerto Rico, Cuba, Argentina, todo el mundo está loco con Sanky Panky y nació aquí Así que siéntanse orgullosos de eso Bien señores, aquí estamos pues con Carlos Sánchez Quien tiene participación en la película Sanky Panky 3 Ya vemos la 1, la 2, ahora vamos con la 3 ¿Qué vamos a ver en esta película? Bueno, es una película muy divertida Que tiene más conexión con la primera parte que con la segunda Es una película donde ahora, usted sabe que están los pollitos que hacen animación en los hoteles Pues ahora surge un equipo de pollitos que hace competencia con el equipo de pollitos original Que son Fauto, Correa y Pachulín Y entonces ese segundo equipo de pollitos, ahí estoy yo Y está Gerard y está Bolívar Valera ¿Cómo para hacerle la vida imposible a los pollitos que estaban establecidos? Surge una rivalidad entre nosotros muy divertida Ustedes se van a reír muchísimo con eso La tercera película definitivamente es la mejor porque estoy yo O sea, como las otras dos tienen a Correa Ya ahí como que va fallando un poco Entonces ahora para la tercera se dieron cuenta Vamos a llamar a Carlos Sánchez para levantar ese Correa es una de las personas que yo más admiro en los medios de comunicación Talentoso Si supiera que eso era lo que él estaba diciendo Que de la película La primera y la segunda es excelente porque estaba su participación Entonces ahora la tercera ¿Qué es lo diferente que vamos a ver en esta película? Se suman más actores dominicanos Una producción que era evidentemente boricua Sumamos a figuras del peso de Carlos Sánchez Yeralogando, Bolívar Valera Para que sean antagónicos de nosotros Aquí normalmente no se usan antagónicos en el cine Aquí estamos tratando de que la gente Una cuarta parte pueda verlo a ellos Buscando venganza por algo que le hacemos en esta tercera Y quien sabe si es una quinta Nos vengan unidos Luchando por lo mismo Es decir Se están creando cosas Sanky Panky Soy yo pego que yo lo diga Marcó el boom de la comedia dominicana Marcó el boom de la comedia dominicana Y esta tercera parte esperemos que sea un segundo aire Además esta tercera parte acuérdate Que tiene dobles Porque hay escena de acrobacia La hicimos todos nosotros Los dobles somos nosotros mismos Que nos despatillamos, nos trallamos Y salimos huyendo Que eso no estaba en el contrato Me enteré después que llegué a Puerto Rico Bueno pues ya saben A partir de este jueves Nos veremos aquí en cualquier cine Sanky Panky 3 Una comedia divertidísima para toda la familia ¿Cómo se siente Fausto? Contento, feliz Nunca pensé que íbamos a llegar a una tercera parte Y menos Que no están hablando inclusive de una cuarta Dependiendo de los números que coloquemos en Puerto Rico Con relación a esta Vamos a esperar que la gente enganche O nosotros enganchar con el gusto de la gente A través de esta saga Y de esta historia romántico Cómica Acción Hay un regalo de cosas Este va a ver Esta película Esta tercera parte Se compara con la primera y la segunda En cuanto a calidad Porque fueron una excelente película Primera y segunda Entonces la tercera Si llena las expectativas Bueno yo creo que si Yo creo que si Ya la he visto la 3 Estaba en la 3 Y veo el amor que le han puesto Nuestro hermano Boricua Transforo En toda la pantalla de cine A partir del 29 Yo sé que se van a divertir Si usted no va para la playa Si usted no va para un campo Quédese aquí en la capital Que la capital no quede a nosotros Nosotros no vamos a quedar aquí Y visitando la sala de cine Anteino para Puerto Rico Y yo sé que se van a divertir Pueden venir con su familia Porque es una película Fresita para todo el mundo Señoras nos encontramos Con Tony Pascual Quien es uno de los Sanky Panky Chelo Ey buena actuación Que tal Como te sientes Después de ver la película La historia contada ya Bueno que te digo Yo he hecho 18 películas Y la gente siempre Me sigue Identificando con Chelo Con la película Sanky Panky Me debo sentir muy orgulloso Porque aparte de Que me identifican como Chelo También Sanky Panky Es marca país Porque cuando se habla De película dominicana Fuera del país Se refieren a Sanky Panky Y ya uno Chelo ya es Un personaje que yo hago Muy conocido Yo lo domino Porque la primera Tuve que construir el personaje Pero ya la segunda Lo conocía Y la tercera Ya yo Chelo lo conozco Súper orgulloso Súper contento Porque esta película No solamente Ya le pertenece A República Dominicana Sino a Sudamérica Señores El 29 de marzo En toda sala de cine Comienza Sanky Panky 3 Es bueno Que lo que no vayan A ningún resort Que no vayan a salir De fuera del país Que se queden aquí En el país Vayan este fin de semana 29, 30 y 31 Con su familia Porque para toda la familia Vayan a ver Sanky Panky 3 Porque no es mi película Es su película Señores miren Déjame esperar Que se ponga Ahí El flow Señores aquí estamos Con Jera logando Que ahora tiene participación En Sanky Panky 3 ¿Cómo te sientes después de tu participación en esta película? A ver Feliz El dios Oñongo Mío Oñonguito Bárbaro Mira contento Sanky Panky 3 Es una producción De las más importantes De la República Dominicana Todo el mundo ha anhelado El que diga que no Es un jabladorazo Sanky Panky 3 Todo el mundo ha anhelado Ha querido trabajar en esta producción Y gracias a Dios Hemos tenido la bendición De ser seleccionados Para ser parte de ella ¿Y el personaje que te tocó Se te hizo difícil? Fácil Porque era un necio Y yo lo que ando Fuñendo en la calle ¿Es muy Gerard? Es muy Gerard Fuñendo a Correa A Pachulí A los Tigres Y Carlos Sánchez Que lame blanco Por un cover de blanco Por el negro Por Lento Es un dañadito Carlos Sánchez Nos fuimos en esa vuelta Carlos Sánchez Vuelo y yo Fuñendo a los Tigres Te gusta el cine O sea Vas a seguir trabajando Producción cinematográfica Claro Esta es mi octava película Y ojalá sea O sea Ojalá yo hace 200 mil películas más Porque aparte te pagan muy bien Más esta que la pagaron en dólares Tú me disculpas Todo el mundo A partir del día 29 de marzo En toda la sala de cine República Dominicana Sanky Panky 3 La saga Esto está increíble Sanky Panky 3 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 Panky 4 Panky 4 Panky 3 Panky 4 Panky 3 ¡Gracias!